Y quiero dar la bienvenida a Juan Manuel Nieves, machista en comunicación, abogado, columnista, experto en fútbol. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos listos para conversar sobre el fútbol y el Mundial. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo recibes tú estos cambios que están ya aprobados para implementarse en el próximo Mundial? El aumento de equipos, el aumento del número de partidos y también, obviamente, los días que se llevará a cabo esta Copa Mundialista. Bueno, pues el Mundial es una fiesta en la que participan distintos países y en donde compiten por ser los mejores. Esta fiesta se va a prolongar hasta 40 días. Vamos a tener casi un poco más de 103 partidos, 48 equipos y, bueno, considero que esto le va a quitar un poco de competitividad al fútbol. Eso te preguntaba, porque el presidente dice que queremos que sea mucho más inclusivo. Pero, ¿inclusivo en qué sentido? O sea, de verdad, estamos jugando unas preliminares para poder llegar, llegan los mejores equipos y ahora abrimos como la posibilidad de que no lleguen quizás los mejores mejores. O sea, estamos bajando, estamos sacrificando por un tema comercial, estamos sacrificando la calidad. Creería que sí. Pues que pudimos estar en el último Mundial en Qatar, pudimos ver algunos partidos de algunas elecciones que realmente no eran competitivas, empezando por su organizador Qatar, que perdió casi todos sus partidos. Entonces, ahora vamos a tener 48 competidores, algunos definitivamente no serán competitivos y, además de eso, algunos partidos van a ser muy poco atractivos. Entonces, va a haber un gran cubrimiento, van a pasar todos estos partidos por televisión, por radio y definitivamente algunos no van a ser competitivos, no van a ser atractivos y pues no van a llamar la atención de las masas, que es lo que se está buscando. Entonces, al tratar de ser más inclusivos, a mi modo de ver, están sacrificando la calidad de lo que es un Mundial. Pero, ¿inclusivos en qué sentido, Juan Manuel? O sea, yo sigo preguntándome, ¿inclusivos en qué sentido? ¿Inclusivos en qué sentido? ¿En qué sentido si no se está dejando de lado cuando tú haces, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los equipos que van a llegar al Mundial? Tú tienes la Copa en África, tú tienes la Copa en Europa, tú tienes la Copa en Norteamérica, en Sudamérica... Nadie se queda afuera. Exacto. Entonces, todos están pudiendo participar para tratar de clasificar al Mundial. Y lo que supuestamente pretende el director de la FIFA es que la fiesta la vean otros países que nunca han podido asistir a un Mundial. Como, por ejemplo, el caso de Bolivia o Venezuela. Nunca, no han sabido qué es un Mundial y ahora tienen mayor chance de poder participar. Pero esto definitivamente va a sacrificar la calidad de los partidos, la calidad de la competición y la calidad del Mundial. Ahora, yo te pregunto, Juan Manuel, ahora, el próximo Mundial tiene tres países que están compartiendo sede. En ese caso, ¿los tres países ya entran? Sí, los tres países van a entrar. De hecho, se dice que la representación latina puede llegar incluso a 12 países, contando no solamente con Mebol, sino contando Centroamérica y contando los tres organizadores que están en Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica, seis clasifican directamente y hay uno que a un repechaje con Centroamérica. Entonces, estos, sumados más los organizadores, pueden sumar 12 países, o sea, 12 países de Latinoamérica allá dentro del Mundial. Bueno, pero el fondo y como procede la FIFA, sabemos, aquí hay un tema netamente financiero y comercial detrás. La venta de derechos televisivos, la venta de los auspicios, etcétera, etcétera. Esto, el aumentar este número, lo vuelve mucho más rentable. Claro, esto es un tema en el fondo de dinero. Los patrocinadores pagan millones de dólares para aparecer en un Mundial. A cada país, cada país clasificado recibe dinero también de la FIFA. Los países organizadores reciben dinero por boletas, por derechos de transmisión, reciben también dinero por parte de patrocinadores. Y si en el último Mundial de Qatar, según la FIFA, repartieron 440 millones de dólares aproximadamente entre las 32 elecciones, pues ahorita van a repartir muchísimo más. Entonces, en el fondo hay un negocio. El fútbol también es plata. Y la FIFA lo que ha querido con esto es volver el negocio mucho más rentable y mucho más grande. Si más países participan, más ventas de derechos hay, más ventas de artículos, más patrocinadores, y va a haber más plata para repartir y para que gane también la FIFA. Ahora, este sistema de incrementar el número de países se aplica también para el tema de clubes, en donde se aumenta también el número de clubes. ¿Qué tanto va a pasar ahí? ¿Qué tan vistosas van a ser estas competiciones, las eliminatorias, sabiendo que de 10 equipos van a entrar 8? O sea, esto es como... Ya hay un pase directo. Esto vuelve menos atractivo el tema. Vuelve menos competitivo y va a haber un problema con los jugadores. Realmente los jugadores ganan es por sus clubes. Entonces, siempre hay una especie de reticencia de los clubes a prestar a sus jugadores por peligros de lesiones, sobrecargas, sobreentrenamientos, etc. Ahora, cuando se va a facilitar tanto el acceso, pues se va a volver mucho más importante el tema del club, que es el que finalmente está pagando por el jugador. Y si además hay un mundial de clubes, es probable que la atención se comience a concentrar en los 32 clubes y pierda protagonismo este mundial de fútbol. Porque finalmente los que están pagando y los que patrocinan a los jugadores terminan siendo los clubes a los cuales pertenecen. Entonces, un mundial de 32 clubes, que vamos a ver cómo van a ser las clasificaciones y cómo va a ser su organización, pues definitivamente los clubes le van a prestar más atención en potencializar y en ganar este mundial de clubes que en estar prestando a sus jugadores, aunque es obligatorio, a las competiciones previas de la FIFA. Muchos jugadores preferirán definitivamente estar compitiendo y ganando en su club que estarse rotando en la selección nacional. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, la FIFA ha tenido varios reveses, la FIFA ha tenido varios desgastes y hemos visto varios documentales, información sobre el manejo que ha tenido. Con esta toma de decisiones, ¿cómo crees tú que se están relacionando con los directivos de las diferentes federaciones a nivel internacional? Otra vez está ganando el negocio sobre el deporte. Y los demás países y las asociaciones que conforman en la FIFA, pues para ellos también va a ser mucho más rentable clasificar al mundial, ganar más dinero por la clasificación que competir y quedarse por fuera. Entonces, fue un acuerdo entre todos en el que primó, a mi modo de ver, el tema económico al tema deportivo. Esa es la conclusión. Juan Manuel, te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros compartiendo este espacio, dándonos esta información. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Juan Manuel Nieves, magíster en comunicación, experto en tema de deportes. La Federación Internacional de Fútbol es la institución que gobierna la federación. Ha hecho unos cambios para el próximo mundial en el año 2026. Mayor cantidad de equipos, mayor cantidad de juegos son las propuestas. Gracias. 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 Gracias.